Comunidad Huayú, la Guajira, Colombia. Tierra de sol, arena y vientos. Es una región con clima cálido, seco. La mayoría de la zona es desértica. Cuna de la música vallenata, tierra de cantantes y compositores. Territorio ancestral conocido con el nombre de Guajira. Palabra que deriva de la lengua nativa Huayra, que traducido al español significa amigo, cualidad que caracteriza a los Huayú por medio de su hospitalidad con personas que llegan a su ranchería y se sientan debajo de sus enremadas, llamadas Luma. El 97% de la población habla su idioma tradicional, que es el Huayunaiki. El 32% habla el español. Los Huayú son el 20% de la población indígena de Colombia, el más numeroso del país. Viven en asentamientos estables. Es frecuente que las familias se trasladen a residir temporalmente a otro lugar cuando se agota el pasto para sus animales o cuando deben cumplir un compromiso social. Tradicionalmente se organizan en cinco o seis viviendas, ubicadas de forma dispersa, con distancias de varios minutos de camino, conformando una ranchería o caserío. Son grandes artesanos y comerciantes. Han sido luchadores incansables por sus derechos. Han logrado articularse de manera exitosa a procesos regionales y nacionales en el ámbito económico, cultural, social y político, sin perder su identidad cultural.